¡Suscríbete al canal! 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 Matilde tocaba así, se acompañaba a su boleto y todo, la foto que está arriba, ¿quién es? Lucho con Gloria María, esa es Gloria, mi hija, esa fue su adoración, de todos los hijos, ¿verdad? Sí, sí, porque esas son todas estas conseguidas yo con Matilde, y esta foto, ¿oíste? Viene el rey de Celia, Celia me dio una cantidad, esa es la letra mía, yo le dedicaba a todo mundo, ¡ay, que Celia! Yo le hacía, igualita de Celia, ¡ah, que viste a los lados! Ella me dejaba el plumero, esta es la Celia que yo tengo en la portada del libro de los fenómenos Me daba un plumero de oro, de esas, de dorado, y ella tomaba uno, yo le voy a decir a Celia, yo le decía, te manda Celia Mira, este es Lecuona, que está ahí, Ernesto Lecuona, Lecuona respetaba a Lucho, ¿no es? Ah, y vino especialmente para llevárselo, para llevárselo para Cuba, para que fuera al festival Y Lecuona es tremendo pianista, o sea que a Lucho lo respetaban en Cuba, ¿no es? O sea, la música de Lucho se escuchó en Cuba En el Tropicana hicieron un espectáculo y el espectáculo se llamaba Prende la Vela, en honor a Lucho No, ah no, es un personaje único Maestro Gracias, ¿usted dónde conoció a Celia Cruz? Aquí ¿Aquí en Bogotá? Sí, pues allá en el 52 cuando vino con... Ah, desde todos, nos hicimos a México y entonces... ¿Todavía no tenía Pedro Nahín? No, todavía no ¿Te acuerdas que Pedro llevaba un sombrerito siempre que traía de Italia? Sí Digo, hombre, tres, cuatro docenas Iban por la calle, Pedro, qué lindo, ¿te gustas? Tómalo Y iba por otro Y yo tenía uno y me quitaron los sombreros Pero Celia ya se conocía con Matilde en Cuba Sí, se conocieron allá Celia tuvo la iniciativa de buscar a Matilde Celia buscó a Matilde, la esperó que bajara del hotel Y le dijo, mira, yo siempre te escucho en la radio allá en Colombia Y entonces se hicieron amigas desde ahí Mira, aquí hay una foto bonita, hermano Mira Ay, esa es muy linda y en la dedicatoria De la dedicatoria Y la dedicatoria que tiene esa foto ahí Y linda, esa es el tatuarinete ahí Y la dedicatoria que tiene esa... Cuando se le acaba de salir, bajamos a cojar... No, ya, deja así Quédese ahí No, no, bajamos y le tomamos algo De pronto le duele mucho el dedo ese No, no, ya se me quito Oye, qué güerito tan bonito ¿Dónde lo trajiste ese? ¿Dónde lo trajiste de dónde? ¿Qué hice ahí? No lo hice Sí Ah, bueno Es un guayo de Puerto Rico Sí Hay uno de Puerto Rico Sí señor Esto no se puede quedar así, ¿no es? No, es un guayo No, oye En el libro En el libro azul ese dijimos que hay En el libro azul ¿En el liso? Sí En el nuevo tiempo Ajá En el liso ¿Esa es liso o corrugado? Liso Ah, ahí hay una foto que hay Yo tengo el video de Lucho en el Carmen de Bolívar ¿Usted lo ha visto, doctor? Claro ¿Sí? ¿Y ese cuál es ese? Uno de... Bueno, entero ¿Ese qué dice ahí? Ah, esa dice de... Mira ese Dice... 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 Ordía María Dice... Uy... ¡Uy! Dice... 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 Ese libro ahí... Este libro tiene una... Está joven. Este libro tiene una buena, mira. Mira, aquí está. Él se emocionó con la orden que le dio Belisario, ¿verdad? Claro. ¿Esa fue la cruz de Huayacán o...? No. Claro, en el palacio de... ¿Esa fue Gaviria? No, el presidente Betancourt también en el 81. Sí, también le dio, sí. Ah, pues antes. Ahí está la foto, sí. No. Junio del 83, el nombre que ha hecho bailar a cinco generaciones. Sí. Qué foto, ¿no? A ver, le voy a dar las fotos al maestro de... Oiga, doctor. ¿Usted por qué cree que los paisas le dieron importancia a Lucho? O sea... ¿Por qué Lucho se quedó... ¿Cuántos años, 14 años? Eso... revolucionaron ya los paisas. Mmm... Está duelo en la iglesia, hijo. Lindo, ¿eh? Qué porrazo. ¿Y cómo te pareció el CD que te hice? Uy, esto está puesto... está en México, está en Irapuato. ¿Verdad? Está en Los Ángeles, está en París, está en Tel Avisa. ¡Hijo! ¿Verdad? Está, porque yo hice unas reproducciones y mandé. ¡Ah, carajo! ¡Claro! Ahí estábamos en portada. Y el viejo, como se llama, priño. ¡Ay, porra! Se da su... La vaina que te hicieron que nació en Barranquilla, y no, qué carajo, si soy cachaco. Mira eso. ¿Ah, sí? ¡Qué pinta! Mira eso. Mira, ¿cuál de esas quieres? Esa es de Damonte, sí. ¿No tienes gafas? Esta foto es del 94. O sea, ya todavía... Hace diez años. ¿Me dejas aunque sea una? O sea, Lucho no tuvo rival como músico. No, ojo. No, ojo. Esta foto es del 94.